BH1 Europa. Inicio de transmisiones, 21 de enero de 2002. Cese de transmisiones, 2 de agosto de 2021. Su slogan era, Sing it loud. BH1 fue un canal de televisión por suscripción de origen europeo, propiedad de Viacombs Network Semeara, lanzado en 2002. Fue la versión europea del canal estadounidense BH1, que emitió vídeos musicales de todas las épocas, además de contenedores y bloques especiales. Su señal se emitió en Europa, Latinoamérica y el Medio Oriente y África. Se emitía desde la sede de Viacombs en Europa en la ciudad de Camden, Londres, Reino Unido. En Latinoamérica, el canal inició sus emisiones el 7 de octubre de 2020, en reemplazo de BH1 a Latinoamérica. El canal fue reemplazado por MTB00S el 2 de agosto de 2021 a las 00.03 de la mañana. La marca BH1 apareció por primera vez en Europa, en específico en el Reino Unido, donde se lanzó BH1 Reino Unido en 1994, como señal local de la señal original estadounidense. Se lanzaría una versión en Alemania al año siguiente. La versión del Reino Unido se distribuiría posteriormente en toda Europa bajo el nombre BH1 Export a partir de junio de 1999. Sin embargo, la señal paneuropea empezaría en 2001, cuando se fusionaron BH1 Export y BH1 a Alemania, convirtiéndose así en una señal independiente de la del Reino Unido y distribuida al resto de Europa. BH1 Europe fue lanzado oficialmente el 21 de enero de 2002. Cuenta con una señal de carácter europeo sin cortes ni bloques comerciales. Es la misma señal para todos los operadores y países del viejo continente. A diferencia del BH1 estadounidense y otras cadenas alrededor del mundo, que han dejado los vídeos musicales y se han enfocado en una propuesta de entretenimiento general, esta señal nunca ha dejado los programas propiamente musicales. Se emiten una amplia variedad de programas musicales especializados de forma diaria o semanal. El canal se centra en la música actual, así como en la música de las décadas de 2000 y 2010. En la década de 2000, el canal solía centrarse en la música actual de entonces, con un enfoque más fuerte en el llamado pop y pop rock contemporáneo para adultos que en la actualidad, así como en la música de las décadas de 1990 y 1980. El 1 de junio de 2010 empieza a emitirse en Rusia deemplazando la versión local de BH1. El 1 de octubre de 2012, los expaíses yugoslavos, Serbia, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Macedonia y Bosnia, recibieron una señal propia de BH1 llamada BH1 Adria, la cual reemplazó a BH1 Europe. Fuere emplazada nuevamente por BH1 Europe el 1 de febrero de 2015. Desde mayo de 2014, emite en 16, 9. Antes que Despacito adquiriera el estatus de éxito global, BH1 no solía tocar música cantada en otro idioma que no fuera el inglés, pero desde que la música urbana en español, como el reggaeton, trap latino, etc., se hiciese muy popular fuera de América Latina, el canal comenzó a reproducir regularmente vídeos de artistas como Luis Fonsi, J. Balwin, Bad Bunny, Rosalía, Maluma, Anita, así como canciones en español de Shakira. El 1 de febrero de 2017, la programación de BH1 a Polonia fuere emplazada por la programación de BH1 Europe. La señal polaca siguió existiendo aún que solo para emitir comerciales dirigidos al público polaco. El 3 de marzo de 2020, la señal de BH1 a Polonia fuere emplazado por BH1 Europe. El 7 de octubre de 2020, el canal llegó a Latinoamérica reemplazando a BH1 a Latinoamérica en SD y a BH1 HD en HD. Ese mismo día se renovaron sus gráficas, pasándola a usar las que ya usaba BH1 a Italia. Cabe destacar que BH1 Europe pasó a emitir en 4,3 con Letterboxd en la antigua señal de BH1 Latino, mientras que el canal comenzó a estar disponible por primera vez en alta definición al nivel global por la antigua señal de BH1 HD en la región. Sus emisiones finalizaron el 2 de agosto de 2021 a las 3, GMT, con la canción Danny California The Red Hot Chili Peppers, siendo reemplazado por MTB00S, una variante de MTB con la música de los años 2000.